El fútbol que pudimos hacer contra Querétaro, que también quedó en un empate. El de hoy, nuevamente, surgen las acciones de gol por errores propios. Y bueno, después tuvimos las chances, digamos que, en definitiva, la chance final la tuvo Pachuca con el penal. Y se llegó al empate, pero hay que seguir, hay que seguir trabajando. Lo importante es que se haya recuperado un poco el nivel futbolista. Por ahí son jugadas rápidas que evidentemente no las vieron, pero bueno, nosotros tampoco nos podemos quedar con esas situaciones. Hay que seguir y sabemos que es el momento, es difícil, pero estamos encontrando respuestas en cada uno de los jugadores. Y eso es lo que nos da esperanza de salir adelante. Sí, son decisiones que tomo y sé por qué. El tema de Godínez, he ido variando con respecto a los tres jóvenes. También me ha ido buscando variantes. Variantes, Godínez participó en la sub-20 y en los últimos partidos creo que hizo tres goles. Y nosotros necesitamos goles. Así que esa es la competencia que tienen entre ellos. Me pareció que hizo un gran partido. Es un 9 de área, un 9 que aguanta. Un luchador. Y son jóvenes. Entonces, el día que Godínez tenga 60 partidos, seguramente lo veremos desde otro lugar, al igual que a Macías y a Cisneros. Pero bueno, esta es, digamos, nuestra proyección con respecto a todos ellos. Gracias. No, yo siempre estoy agradecido con Jorge y lo que hablamos, obviamente, va más allá de estos resultados que no estamos obteniendo. Y obviamente se lo agradezco. Pero en ningún momento lo escuché a Jorge que haya puesto en duda mi continuidad, sino que ha sido más de algunas personas. Pero bueno, yo estoy enfocado en el trabajo y en el seguir mejorando. Y sabemos que viene una linda competición por delante. El campeonato nos estamos alejando, pero quedan muchos partidos por delante. Y no vamos a luchar hasta donde hay muchos partidos por delante. Y por eso son las rotaciones algunas que he hecho. El nivel de los futbolistas es muy parejo. Pero por el momento no nos vamos a definir por algo. Vamos a luchar por las dos cosas hasta donde nos dé. Bueno, el rival que vamos a enfrentar es un rival que viene desde hace mucho tiempo jugando juntos. Con un sistema de juego que lo tienen, digamos, bastante bien practicado. Y va a ser un partido difícil. Nosotros sabemos que cada partido que enfrentamos y cada rival que enfrentamos tratamos de tomar los recaudos necesarios y poder implementar nuestro fútbol. Pero bueno, estamos también muy ilusionados con el arranque de este nuevo torneo para nosotros. Y con respecto al otro, es seguir. Tenemos que seguir, tenemos que levantar. No estamos contentos con el momento. Sí puedo remarcar algunas cosas positivas, pero a nivel resultado nadie está contento. Creo que cada segundo de mi vida es importante. En lo que pienso, en lo que razono, en lo que escucho y en lo que trabajo. No hay una diferencia en mí porque arranque un torneo o vayamos mal en el otro. Mi mentalidad, mi fortaleza es siempre la misma y es insistir y redoblar. Es la única solución que le encuentro en la vida y en el fútbol, el trabajo.